Yo soy Evelyn Male, tu nuevo sentimiento para bailar y gozar Si se me cae mi pañuelo, con otro nuevo es de bailar, no te hagas el malo conmigo porque amor es bien de sobrar Si se me cae mi pañuelo, con otro nuevo es de bailar, no te hagas el malo conmigo porque amor es bien de sobrar Tu que ya eras pues el dueño desde mi pobre corazón, hasta fingiste ser sincero y me pagaste con traición Mira Cholito, por acá, así me río, ja, 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 chelapalache, la vaca, sigo soltera, eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré, ni una gotita caerá de mis ojitos por tu amor ¿Y qué pensabas? Que iba a llorar por ti, el sonuncia Cholito Si se me cae mi pañuelo, con otro nuevo es de bailar, no te hagas el malo conmigo porque amor es bien de sobrar Si se me cae mi pañuelo, con otro nuevo es de bailar, no te hagas el malo conmigo porque amor es bien de sobrar Tu que ya eras pues el dueño desde mi pobre corazón, hasta fingiste ser sincero y me pagaste con traición Mira Cholito, por acá, así me río, ja, 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 chelapalache, la vaca, sigo soltera, eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré, ni una gotita caerá de mis ojitos por tu amor Mira Cholito, por acá, así me río, ja, 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 chelapalache, la vaca, sigo soltera, eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré, ni una gotita caerá de mis ojitos por tu amor Y este es el sentimiento, de Edel y Male, para el Ecuador y el mundo entero ¡Gózalo! Mira Cholito, por acá, así me río, ja, 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 chelapalache, la vaca, sigo soltera, eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré, ni una gotita caerá de mis ojitos por tu amor